En directo actualizado a las 8 y 43, las 8 y 43 un respiro para Andalucía. La mayoría de incendios en Andalucía ya se encuentran estabilizados, pero aún así no se baja la guardia. En los incendios de Abuelva, sigue activado el nivel 1 de emergencia, y 236 viviendas continúan desalojadas. En Mijas, el incendio también ha sido estabilizado y los desalojados, que eran más de 700, han podido regresar a sus casas. Las 8 y 21 el nuevo incendio de Madrid sigue activo. Este nuevo fuego se ha originado en el Bellón, en la Comunidad de Madrid. Las dificultades para acceder al terreno, y las condiciones meteorológicas no están ayudando a facilitar la extinción de las llamas. Durante toda la noche han estado trabajando 23 dotaciones de bomberos en la zona, y se espera que durante el día de hoy se incorporen los medios aéreos. Las 7 y 39 la ola de incendios evoluciona favorablemente en España. La ola de incendios forestales que ha arrasado miles de hectáreas en España evoluciona favorablemente. El viento y las temperaturas están facilitando la extinción de varios focos activos. Las 7 y 38 estabilizado el incendio de Mijas, en Málaga el incendio que se originó el pasado martes en la majadilla del muerto de Mijas, Málaga, ya está estabilizado, según han informado en FOCA. Las 7 y 37 se origina un nuevo incendio en el Bellón, Madrid Buenos Días. Sigue la última hora de los incendios forestales, en directo. El último incendio originado en España es el del Bellón, en la Sierra Norte de Madrid. Hasta 23 dotaciones de bomberos han trabajado durante toda la noche, y se espera que se incorporen los medios aéreos. Sigue la última hora de los incendios forestales, en la Sierra Norte de Madrid. Gracias.